El concurso es tener cuatro conjuntos de japones en el campo de jugamiento y en este premio especial solamente hay un solo premio, un solo puesto y antes que nada un fuerte aplauso para los cuatro conjuntos que están participando el día de hoy son cuatro conjuntos que tienen un gran esfuerzo, una gran afición para poderlos presentar y voy a declarar ganador a este conjunto de japones alazanes que va pasando delante de la tribuna oficial realmente muy buen conjunto, muy parejo, animales muy parecidos los tres y creo yo que merecen el día de hoy obtener el título del primer lugar Voy a pedirles a los demás que hagan una barrida por favor a ver si pueden hacer una barrida al fondo del agua de oeste a este para el deleite del público